Desde niña le gustaba y sabía cantar. En el colegio la elogiaban con la frase «Tienes voz de negra». A pesar de ser blanca, hace diez años empezó con la orquesta Los Exclusivos de Alex. A partir de ese momento las puertas empezaron a abrir. Luego pasaría a otras agrupaciones como Chucho Nucira y la Fuerza Mayor. La orquesta Yage, Juancho Torres y los Diablos del Caribe, cerró su ciclo de orquestas en el Grupo Fuego. Después de este recorrido, decidió lanzarse como solista y fue el momento en que grabó Metamorfosis. Un homenaje a Celia Cruz y a Celina González. Este disco le abrió puertas no solo en nuestro país, sino en Estados Unidos. Su primer disco titulado Metamorfosis fue editado en 1997, destacándose el tema «A San Lázaro Babalú», siendo un álbum homenaje a Celia Cruz y Celina González. La segunda producción se denominó Yolanda Rayo, donde la totalidad del disco eran temas inéditos y cuyo sencillo principal fue «Voy a ganarme tu amor». Este álbum le permitió a la cantante colombiana visitar por primera vez Perú en el Festival de la Cerveza Cusqueña en el Cusco. La tercera producción se tituló «Se dice de mí», de la telenovela colombiana «Yo soy Betty la Fea». Fue un éxito en toda Latinoamérica. En este disco aprovechó y mostró su faceta como compositora, el cual se estrenó con el tema «Vamos a celebrar», en el que expresó su forma de ver y sentir la Navidad. Con este álbum, y su tema «Se dice de mí», Yolanda se presentó en Estados Unidos, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Canadá, Costa Rica, Panamá, Venezuela y Chile. Su cuarta producción «Tiempos mejores» presentó un estilo más personal y con un repertorio de 10 temas inéditos, complementado por la canción «Pecado», que es la cuota romántica del disco. Siguiendo con su búsqueda artística, en la producción Yolanda Rayo se involucró con los ritmos propios de Colombia, los que se habían convertido en su pasión musical. En la actualidad, Yolanda Rayo hace parte de los famosos que acompañan a los grupos de baile en el nuevo reality del canal Caracol La Pista. Yolanda Rayo